Acá en Villas Germinal es más o menos lo que está sucediendo con los otros asentamientos. Somos 10 familias que no tenemos vivienda, la mayoría está viviendo con familiares, alquilando y hoy en día es verdad, o alquilás o comés. Lo que pasa es que está bravo la situación de alquilar. Está bravo la situación de alquilar, los alquileres. En este momento yo, bueno, tengo familia, estoy alquilando y el alquiler está a 9.000 pesos. Así que imaginate pagar un alquiler y encima comer todo el mes, porque es complicado, todos tenemos hijos, tenemos que comprar pañales, no es fácil día a día. Y por eso tomamos esta decisión de tomar el terreno que está acá municipal, en Farinati Italia, ¿no? Farinati Italia, antes que, o sea, preferimos hacerlo nosotros, que pertenecemos al desayunador, somos del barrio, lo estamos haciendo tranquilos, no queremos ningún tipo de lío con nadie. Incluso el otro día se acercaron los oficiales a preguntarnos qué estábamos haciendo y les fuimos sinceros. Nos hablaron bien, como nosotros les hablamos a ellos, les dijimos que estábamos acercándolos por el tema que están todos los asentamientos para que no se metiera otra gente. No tenemos intención de acampar, que es lo que le preocupa a mucha gente. Creo que nadie tiene intención de exponer a sus hijos al frío, no vamos a hacer eso. Solamente queremos limpiarlo, vamos a seguir con los trámites que nos dijeron de la municipalidad para llevar todo tranquilo. Tampoco que nos regalen nada. Nos regalen nada, nosotros tenemos la intención de pagarlo. Son terrenos que... Es terreno municipal. Abandonado, ¿no? Sí, sí. Está abandonado hace muchos años, es más, nosotros, ¿cuántas ellas que funcionamos acá? Acá hace 10 años y hace la misma cantidad de años que el terreno es malo. Hemos limpiado muchas veces. Plantas. Le hemos puesto plantas para que no ocurran estas cosas que están ocurriendo hoy en día en otras partes de la ciudad, ¿no? Y son terrenos habitables, diríamos. Claro, son habitables porque se puede habitarlos. Incluso parte del terreno de desayunar también corresponde a eso, por eso también es que decidimos hacerlo nosotros y no que venga gente como está pasando a otro lado y otros de afuera. Aprovecharlos nosotros que estamos acá. Porque fuimos al asentamiento de Santa María y de ahí organizamos venir acá. Y medimos más o menos calculando las medidas y ahí nos pusimos de acuerdo en hacer las cosas bien. meternos, pero primero limpiarnos. El sábado cuando vino la policía dijo que no quería ningún poste y arreglando, hablándolos bien y decidieron que podíamos dejar los postes, nos dejaron cerrar incluso, sacaron fotos. La policía estuvo todo el fin de semana ahí. ¿Cómo está ahora? Claro, estuvo ahí y nada, esa es mi situación. ¿Y ustedes han enviado notas a la municipalidad o van a hacer ese tipo de gestión? Estamos haciendo eso, vamos por eso, vamos de a poco. O sea, la idea es que no se lo regalen, es ocuparlos, y vamos a tener una cuota. Claro, que nos brinden una cuota mínima de aunque sea de 2.000 pesos por mes, de pagarlo al terreno a pagar 2.000 pesos por mes, cada familia de las 10 que somos, para poder obtener el terreno. Lo mismo como si nos hubiesen dado una casa de barrio, una casa de barrio tenés que pagarla 1.000 pesos, yo estoy pagando al alquiler de 7, a mí me viene re bien. O sea, poder pagarlo y construir algo el día de mañana. ¿Creen que esta es una posibilidad que se les abre de cumplir ese sueño? De tener la casa propia. Cuesta, porque cuesta, pero bueno, yo creo que lo vamos a lograr.